Tres puntos importantes que se han venido trabajando en todo este tiempo. El primero es el de la doble vía Yacuida-Campo Pajoso. Hemos escuchado declaraciones falsas ante el tema de la no participación de la ABC con el gobierno regional autónomo del Gran Chaco. Eso es mentira, ya hemos trabajado conjuntamente con ellos. Ya el convenio ha sido firmado por la MAE, por nuestra autoridad ejecutiva, nuestro presidente Henry Nina, se encuentra ya en despacho del Ejecutivo Regional. Tenemos entendido que ya se va a firmar y vamos a pasar este convenio ratificado por la Asamblea y firmado por las máximas autoridades, ya sea del ABC y del gobierno autónomo regional del Gran Chaco, al FNDR, para que los desembolsos fluyan constantemente. Entonces, es mentir esas aseveraciones que están circulando por los medios de comunicación donde indican que la doble vía va a quedar paralizada. Es más, la doble vía da su continuidad y se asegura el cumplimiento del decreto 4000 para el inicio de la fase 2 que nuestro presidente Luis Arce anunció con 227 millones de bolivianos. ¿Cuánto es el avance en estos momentos? En estos momentos ya la empresa ABC va a concluir con todo el presupuesto que se tenía garantizado por la ABC. Es decir, el 48% del avance financiero ya va a ser concluido y toca ya los desembolsos por parte de la gobernación a través del FNDR. De igual forma, se ha escuchado también el tramo Villamontes, la vertiente Palo Marcado, que está quedando paralizado. Nosotros ya hemos iniciado con el procesamiento de los agregados, ya hemos iniciado con el asfaltado del tramo de prueba. De igual forma, gracias a las gestiones que ha habido entre el Gobierno Nacional y la ejecutiva regional Karen Sánchez, se ha conseguido que el financiamiento del tramo Villamontes, la vertiente Palo Marcado, con 45 kilómetros, sea el 100% del Gobierno Nacional. Es decir, la modificación del decreto 4011 ya ha sido entablada en reuniones las semanas pasadas con el Ministerio de Economía. Se ha aceptado las mismas y ahora estamos en el tema de la modificación. Esto también trae su contraparte. ¿Por qué el Gobierno Nacional asume el 100%? Es porque la ejecutiva tiene a su cargo el tramo Isidla Central, del cual también ya se gestionó el tema del fideicomiso por más de 80 millones de bolivianos para que se reactive el tramo Isidla Central. Otro tema importante, el tema del tramo Acheralchure. El tema del tramo Acheralchure no está abandonado. Nosotros estamos haciendo la conservación vial de este tramo tan importante y las semanas pasadas estuvimos con Fonplata realizando las revisiones de los documentos que nos han solicitado para que ya, como hemos comprometido en dos o tres meses, lanzar la licitación nuevamente de este tramo que está esperado para concluir la carretera El Chaco. ¿Ya se ha concluido con los informes técnicos y económicos de este proyecto? Todo se ha concluido con el tema del tramo Acheralchure. Ya los informes están siendo presentados, están bajo revisión y estamos en espera de la no gestión para que nosotros podamos ya lanzar la licitación y ver qué empresas se van a presentar a este tramo. ¿Cuándo se lanzaría esta licitación? Estamos esperando que se lance en el mes de julio o agosto para ya publicarlo en el SICOES. ¿Cuánto más implica invertir en este tramo que ha tenido retrasos importantes? En este momento sería muy responsable de mi parte decirle el monto debido a que está en revisión de Fonplata la planilla de cierre, los saldos y el tema de volúmenes que se han cuantificado en la obra. ¿El angosto de Villamontes? ¿Cómo han avanzado en habilitar esa licitación? De igual forma el angosto de Villamontes ya hemos concluido con el vacío de la loza. Estamos esperando el fraguado correspondiente y yo creo que en esta siguiente semana vamos a habilitar el paso debido a que ya se concluyó esta estructura especial. Se buscan valientes contra el bullying. Si eres testigo, no te calles. Apoya a tus compañeros y hazles saber que no están solos. Comunícate con tus profesores, cuéntales lo que está sucediendo y pregúntales cómo puedes ayudar. No difundas contenidos ofensivos ni en redes sociales ni por mensajes. Si recibes algo así, denúncialo. No alientes a tus hijos a responder con violencia. No hay excusa para la violencia como autodefensa. Te protegemos contra el bullying. Comunícate al 623-30777. Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 811-3040 o 7779-7667. Contención Psicológica Familia Segura. Tarija para siempre. Bienes y raíces, Buena Semilla realiza el lanzamiento de su nueva urbanización. Los Ángeles en Montesercado. Lotes de terrenos estaqueados, completamente planos. Precios económicos, ubicados cerca del nuevo mercado campesino. La urbanización cuenta con áreas verdes, colegio, calles aperturadas, carretera asfaltada. Además, proyectos de ONG para viviendas propias. Visita nuestra oficina en Avenida Circunvalación, a pocos metros del surtidor Don Daniel. Contamos con transporte para realizar las visitas de los terrenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!